Te confieso que el viejo aljibe de esta casa me da miedo. No siempre fue así, claro, pero desde el momento en el que esa sensación me caló, no ha dejado de asfixiarme. Pero verás que no es para tanto. Ahí está, acércate, justo al final del pasillo, en el recodo. Se extiende por debajo, es profundo. Lo que ves, encima de esa repisa azulejada sobre la que repusó un tablón de madera mil veces repintada, ahora de rojo encarnado, es la cubierta. Cuidado que engaña. Pesa más de lo que parece, te lo digo yo. ¿Ves que hay encima un tapete y una jarra de porcelana? Si piensas asomarte al aljibe, tendrás que retirarlas con cuidado. Puedes dejarlas ahí, sobre esa mesa. Diría que es la primera vez, en mucho, mucho tiempo, que alguien se anima a echar un vistazo. Este pasillo, la casa, incluso el pueblo, son ahora oscuros y fríos. Fue honestamente mudos. Pero hubo un tiempo en el que el suelo que pisas pertenecía a un hogar que nada tenía que ver con este siniestro decorado. Y en esos días, en el bullicioso trajín de lo cotidiano, ocurrió algo. Sí, exactamente aquí, en el aljibe. Esa tarde de verano, primer día de las fiestas del pueblo, todo cambió. Y no de forma gradual, no poco a poco, no como esos cambios que se van produciendo, silenciosos, sin avisar, en absoluto. Fue drástico, brutal, binario. Un fotograma antes, la realidad era una, y un solo fotograma después, todo estaba mal. Todo estaba roto. Un súbito eclipse que duró siempre. Eso es, levanta la cubierta con cuidado. Puedes apoyarla en el suelo y hacerla rodar hasta la pared. Inclínala un poco para que no se resbale. Seguro que ya notas el frío que emana de la boca del aljibe. Todos los que miran dentro quedan sobrecogidos. ¿Recuerdas que te he dicho que es profundo? No imaginas cuánto. Asómate, no tengas miedo. Inclínate más, hombre. No sabes cómo ansío ver una cara. Ven, encuéntrame dentro del aljibe. Maravillate del abismo. Millete del abismo. Millete del abismo. Inclínate. Gracias por ver el video.